Hola chicos y bienvenidos a mi canal otra vez El día de hoy les traigo un vídeo de mi rutina de mañana Es bastante básico, no hago nada fuera de lo normal Pero quería compartir con ustedes lo que suelo hacer yo durante una mañana Desde que me despierto hasta que me ducho y me arreglo para ya salirme a hacer mi día Yo soy una persona que por las mañanas trabaja desde casa Y luego por las tardes doy clases de inglés a niños Entonces a mi me gusta tener una rutina específica, hecha, planeada por las mañanas Para tener algo que hacer Porque si no siento que los días no me rinden, que lo desperdicio toda la mañana Si no me despierto temprano, siento que se me ha ido el día entero Y luego ya cuando menos lo pienso ya es de noche Pues no, a mi me gusta estar organizada, tener una rutina Y eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy Así que gracias por estar aquí una vez más y vamos al vídeo Aunque no lo crean, la primera alarma que tengo es a las 7 de la mañana Luego tengo otra a las 7.32 Luego tengo otra a las 8 Que es cuando más o menos empiezo a despertarme Y luego tengo la última alarma a las 8.30 Que es como mi alarma de ya Tienes que levantarte ahora mismo La verdad es que soy una persona de noches Entonces me cuesta muchísimo, muchísimo levantarme y hacer cosas por la mañana Pero me obligo a hacerlo Después de estirar un poco me pongo inmediatamente a hacer la cama Porque no puedo hacer nada más, ni siquiera desayunar ni nada Si la cama no está hecha Esto es algo que me ayuda mucho que Luis no esté Porque Luis es el típico que se queda en la cama más tarde Y luego no hace la cama Y a mí me gusta que esté todo como en completo orden Lo siguiente que hago es ponerme a abrir las ventanas Para mí es súper importante que entre luz natural a la casa Porque al ser de madera es como muy oscura Y puede ser un poco deprimente Y también que entre aire nuevo Que se renueve el aire No sé por qué tengo la sensación siempre de que Si se queda todo encerrado es como que se quedan las bacterias ahí Entonces es más fácil resfriarte o lo que sea Y necesito como que haya ventilación dentro de casa Luego me lavo la cara Y para esto uso este jabón Bueno, esto lo estoy usando recientemente Porque antes usaba un jabón natural Pero se me ha terminado Y me compré este Que empecé a usar La primera vez que lo usé tenía unos 15 años Y es tres en uno Entonces te limpia la piel También lo puedes usar como exfoliante Y como mascarilla Entonces me encanta Es genial y súper útil Y después de esto me lavo los dientes Porque siempre por la mañana después de salir de la cama No sé por qué Me gusta sentir ese fresquito de la pasta de dientes Luego me tomo un vaso de agua tibia con limón Que tiene un montón de beneficios Entre ellos Que te ayuda a la circulación de la sangre Te ayuda a prevenir resfriados Porque tiene vitamina C Es alcalinizante Bueno, tiene muchísimas cosas buenas Y aprovecho también unos cuantos minutos Como para meditar Tanto sobre mi día Sobre las cosas que tengo en la cabeza Y bueno, hacer algún tipo de meditación Y esto que ven aquí Es mi parte favorita de la mañana Que es la hora del café Entre comillas Y digo entre comillas Porque no es café de verdad Es una mezcla de cereales ecológicos Que al final No sé cómo lo han hecho Pero tiene un sabor a café De verdad Y me gusta muchísimo que sean cereales Porque no estoy metiendo cafeína a mi cuerpo Que creo que al ser adictivo Pues es un poco como malo No sé, no me gusta meter esas cosas a mi cuerpo Y ni siquiera tengo que añadirle azúcar Porque como lo mezclo con la leche de soja Se endulza naturalmente Y me parece genial Y mientras estoy con mi café Suelo comerme alguna fruta Y unas cuantas galletas Mientras yo hago una serie Para despertarme bien Antes de ponerme a trabajar Y también antes de trabajar Suelo coger una libreta En donde me pongo a apuntar Cosas que tengo que hacer el día de hoy Como, yo qué sé Recados Cosas que tengo que hacer Para mis alumnos por la tarde Si tengo que imprimir algo Si tengo que hacer alguna vuelta Cualquier cosa suelo apuntarla En esta libreta Para que no se me olvide Y después de desayunar Ya me pongo a trabajar Miro mi correo Porque ahí es donde me dicen Los proyectos que tengo que hacer Y todas estas cosas Y como muy lento La verdad También me veo muy lento Así que aunque haya pasado ya una hora Todavía tengo café Después de trabajar Viene lo que más me cuesta Que es hacer ejercicio Ahora mismo estoy haciendo unas guías De una chica que se llama Alexa Jean Brown Que sigo desde hace muchísimos años Desde que estaba en México Yo creo Y tiene unas guías para hacer ejercicio De diferentes cosas Tanto de unos cuantos meses Haciendo ejercicio en todo el cuerpo Como de la parte de arriba del cuerpo De pierna De, bueno, muchísimas cosas Y yo ahora mismo estoy haciendo El 30 Day Up Challenge Que es de abdominales solamente Y me gusta bastante Porque dura aproximadamente 15 minutos O 17 minutos Y tiene como Tienes que hacer Todas las repeticiones que puedas De un ejercicio Durante 30 segundos Y descansas 20 segundos Y luego entre cada ronda que haces Descansas un minuto Entonces la verdad es que Se pasa demasiado rápido Y para alguien como yo Que me cuesta mucho Ponerme a hacer ejercicio Sobre todo en mi casa Como que me falta motivación Para hacerlo en mi casa Pues me viene genial Porque son 15 minutos Que no tardas Absolutamente nada Y la verdad es que Esta parte de mi rutina Varia muchísimo Porque depende de como Me encuentro por la mañana La hago por la mañana O espero para hacerla Por la noche Pero siempre, siempre Me comprometo a hacerla Sí o sí Voy a dejar abajo En la descripción También El link A la página De Alexa Jean Fitness Que está bastante bien Y es bastante económico También comparado con otros Programas que también He hecho Este es bastante asequible Después de los 15 minutos De hacer ejercicio Suelo ponerme algún video De Sarah Therese Sobre todo en el ordenador Como están viendo ahora mismo Porque sus videos Duran más o menos 15 minutos O así Intento asegurarme De estirar unos 10 o 15 minutos Al día Siento que es súper importante Sobre todo para cuando Sea más mayor Conservar algo de elasticidad Y aunque no haga ejercicio Estiro por la mañana Siempre después de trabajar Sí o sí Y después de hacer ejercicio Me meto a la ducha Obviamente Y me pongo todas mis cremas De la cara Y estas son cosas Que me pongo antes de salir Y ya empiezo A arreglarme Y realmente Yo no tardo nada Pero nada Ni en ducharme Ni en arreglarme No soy la típica chica Que tarda hora y media Dos horas Como creía Luis Al principio de nuestra relación Tardo unos 8 minutos En ducharme Otros 8 o 10 minutos En arreglarme Porque tampoco le doy Ni muchas vueltas A lo que me voy a poner Como tengo muy poca ropa Tengo los outfits Como muy pensados Y mi maquillaje Es súper mínimo También suelo ir sin maquillaje Igual un poco de lipstick Pero hoy Justo Sí que me estoy maquillando Porque voy a ir a la psicóloga Entonces me gusta Arreglarme un poco más Para que no piense Que estoy aquí Como súper loca Me estoy poniendo Doble capa De máscara de pestañas Porque como no tengo Ni sombra Ni eyeliner Ni nada Para que se marquen Un poco más Los ojos Y me he puesto Una máscara de pestañas De Kiko Que es como para ponerte Después de tu máscara De pestañas normal Y alarga más las pestañas Y es que me encanta Y ahora mismo No la tengo aquí Entonces no sé Cómo se llama Pero voy a poner el nombre Y el link En la descripción abajo Porque de verdad Es que hace maravillas Yo que tengo las pestañas Súper cortas Parece que tengo pestañas Bueno, esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si te ha gustado Dale like Y déjame en los comentarios Tu opinión Qué haces tú por la mañana Qué crees que debería de cambiar Yo que sé Lo que sea A mí me gusta leer los comentarios Si quieres ver más vídeos como estos Suscríbete al canal Que subo vídeos todos los lunes Así que bueno Nos vemos el próximo lunes Un beso Chao Chau 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 Chau